Inician con el pie derecho los favoritos a llevarse el abierto mexicano de tenis 2016, David Ferrer y Victoria Zarenka. La bielorrusa Victoria compró caro el pase a la siguiente ronda en un partido complicado que ganó entre Zed 4-6, 6-3 y 6-1. Ante la eslovaca Polona Erko, en un partido lleno de emociones que duró dos horas. El campeón vigente David Ferrer con algunos problemas superó a su rival el australiano John Millman con parciales de 6-4, 6-2. Partidos jugados en la cancha central. La pareja mexicana conformada por Victoria Rodríguez y Renata Zarazúa dicen adiós del certamen al caer en 12-3-6 y 6-4. Ante Anastasia Falucháncaba de Rusia y Janina Whitmayer de Bélgica. Somos una universidad de calidad con inclusión social. Somos Orgullosamente Huagro.